Buenas compañeros, yo voy a presentarles como se lava una pila, esta es mi pila, la pila de la casa, es muy pequeña. Bueno, vamos a proceder con jabón, vamos a coger nuestra esponja, la vamos a llenar, vamos a tener que deslegar todo, vamos a agregar un poco más de jabón, vamos a tener que deslegar todas las superficies, para que se les quite la grasa, ahora es importante, verdad, que si tenemos residuos en nuestra pila, con una trampa, tenemos que quitar todos los residuos con la misma trampa, esta va a evitar que se vayan, entonces vamos a tener que quitar la trampa, botar los residuos y volverla a poner, después de terminar toda la limpieza, vamos a tener que desinfectarla con limón, entonces, seguimos, verdad, limpiando, es muy importante, verdad, tener todos los incrementos, como guantes, malla para el pelo, nuestro adelantar, verdad, todo el informe completo, lo vamos a desplegar por todos lados, para dejarlo todo lleno de jabón, igual forma, todo esto, cositos de aquí, una vez lo tengamos así, vamos a coger limón, aquí tengo limón, y vamos a agregar por todos, el limón es para quitar grasas, y también para desinfectar un poco, pero nosotros terminamos de desinfectar con alguna solución desinfectante, ya sea también con cloro, lo vamos a agregar, a la misma trampa, le vamos a echar, no, es hecho eso, ve, como no se hanbatado, Esta trampa sirve para que los desechos sólidos y algunos otros materiales no se vayan para la tubería y así evitar que estos materiales se descompongan en la misma tubería y provoque que se hagan malos olores, también nos puede servir un poco para la grasa, es recomendable no lavar con mucha grasa en la pila porque si no se nos pueden hacer algunos grumos en las tuberías y todo, eso hay que evitar. Una vez que tengamos todo bien resfregado, debemos enjuagar un poco la esponja. Y con algún estencillo que tengamos a mano tiramos agua para poder enjuagar todo. Vamos. 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 Vamos.